Advierten fraude de vacuna COVID en $3,000. Autoridades emitieron un alerta por un engaño que circula en relación con una aplicación de vacuna contra COVID en un laboratorio particular. La Fiscalía General de Chihuahua, a través de la Dirección de Análisis de Evidencia Digital e Informática Forense, alertaron de dicho mensaje. El lunes iniciará la vacunación para adultos mayores contra COVID. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que a más tardar el martes próximo iniciará la campaña masiva de vacunación contra el COVID-19 en todo el país. Aseguró que con los nuevos envíos se terminará de inmunizar a todos los trabajadores de la salud también a partir de la próxima semana. Agricultores acusan que CFE dejó sin servicio a siete comunidades. Agricultores de la región sur del estado de Chihuahua denunciaron que la Comisión Federal de Electricidad dejó sin servicio de energía eléctrica al menos a siete comunidades campesinas. Para Cultura en Línea, Carlos Landeros.